Cuenta el abuelo que debió el cubo entre árboles y brisas y acá atrás de ese color Recuerda un río transparente y sin olor Donde abundaban peces, no sufría ni un dolor Cuenta el abuelo que debió el cubo entre árboles y brisas y acá atrás de ese color Los famosos niños, ay, 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 en donde jugar Se está quemando el mundo, ya no hay lugar Oye esta canción, échale mi Sergio Esta canción se canta en las cantinas mexicanas cuando uno está oyendo el lido del corazón En esta noche aquí en Murcia, con la luna que se asoma Escuchen Probablemente ya De mi canción olvidado y sin el mayor dolor Que me seguiré esperando No me quedé ni feliz Para decir algún día Que tú quieras volver Me encuentres todavía Por eso aún estoy En el lugar de siempre En la misma ciudad Y nunca más dejado Probablemente estoy En el lugar de siempre En la misma ciudad Y nunca más dejado Probablemente estoy Por eso aún capaz De mi canción